Hola, bienvenidos a Unleash of Unplugged. Estamos con Arturo Barallisteros y Tania Ruz. Hola, bienvenida. Un placer. Bienvenida. Gracias. Bueno, habéis venido porque estáis ahora mismo con un proyecto, los dos juntos, que es Piano y Voz. Piano y Voz, aquí, presentes. Contaros un poco cómo surge esta idea, cómo surge esta amistad musical y qué es lo que hacéis con este dúo musical. Tu o yo. El que quiera. Bueno, empiezo yo. Pues, bueno, nos conocimos hace año y pico en la primavera de 2012 y, bueno, ya decidimos empezar este proyecto. Lo que pasa es que luego Tania se fue a Menorca unos meses y lo retrasamos a empezar hasta octubre que volvió. Y, bueno, en muy poco tiempo montamos ya un repertorio inicial y el 30 de noviembre empezamos a hacer conciertos. Fue el estreno, ¿no? Y no hemos parado hasta ahora mismo, ¿no? Hasta ahora. A un ritmo muy alto, ¿no? Hasta ahora que luego paramos y seguimos, claro. Sí, sí, sí. O sea, que parece que los dúos musicales así de música bastante diferente a lo que está sonando últimamente en general, en los medios y demás, parece que tiene un hueco, ¿no? O que al menos hay un público fiel, a lo mejor minoritario. No sé si como lo veis vosotros. Pues yo creo que cada vez el público es mayor porque los temas son como clásicos y, bueno, la verdad es que cada vez vamos metiendo más temas originales, que es una idea bastante interesante para nuestro dúo y es más fácil mover a dos que mover a mucha gente, ¿no? Es cierto. Y, en cierta manera, pues, hay mucha gente que les encanta los tangos, que les encanta la canción francesa, mexicana, boleros. Es que eso es lo que os iba a preguntar porque has dicho, en un poco tiempo creamos un repertorio porque vosotros, eso, me hacéis una mezcla bastante amplia de lo que es los géneros musicales. He visto que eso, que de tangos, boleros, fados, canción francesa, mexicana… Campeón original. Claro, o sea… Estándar de jazz también. Este criterio… Y nada, vamos a meter swing y blues. Claro, esta selección es, sí, un criterio, obvio, entiendo, gustos, vuestros musicales. Digamos que hay como un lenguaje unificador que tampoco es que esté así como muy definido o analizado o racionalizado, ni cerrado. Pero digamos que dentro de esa diversidad de estilos y géneros suena razonablemente homogéneo o bastante homogéneo, ¿no? Así como un estilo unificado, ¿no? Luego, bueno, yo al acompañar doy cierto toque jazzístico, pero muy suave, muy lejano. Hay como algunas pinceladas y tal, pero que tampoco es porque me lo plante así de forma… Es porque sale así, ¿no? No es porque esté muy calculado. Pero bueno, que es un toque jazzístico muy suave y luego el estilo sale un poco así como espontáneamente y unifica todos esos géneros, no sé. Sí, realmente yo creo que más que las canciones, que puede ser cualquier canción, es el estilo. Porque podemos hacer un estándar de jazz o un fado o un tango o lo que sea y la cosa es que la línea, por la forma de tocar el piano y con la voz, pues dan como una identidad propia, diría. Entonces, da igual lo que hagas que tienes la misma identidad. Claro, es que al ser un formato quizás tan reducido que es solo piano y voz, guarda una línea continua, guarda un conductor. Decías que estáis incorporando como temas propios. A ver, cuéntame un poco qué estáis haciendo, porque con la mezcla que lleváis… Es que tenemos una mezcla malgrada. Bueno, pues los temas propios, hablar, bueno, es lo que quieres decir, lo que quieres contar, que los demás sepan y es que no sé qué decirte. Bueno, yo creo que es todo músico… Son más jazz, son más… Pues cada uno también suena, uno es más una balada, otro es un tango, otro es un swing. Sí, sí, también es que cada uno de nosotros venimos de como muchas mezclas de diferentes cosas. Entonces, pues al tener otros grupos de jazz, de blues, de mil cosas, pues por qué no juntar todo lo que te gusta y hacerlo tú, ¿no? Sin tener que estar solo en un estilo concreto. Y las canciones, pues yo creo que las letras son importantes, porque se trata de dejar un mensaje que a la gente le remueva o le diga algo. Y lo otro ya, solo por vibración, ya cambia. Ya cambia. Bueno, decíais que estáis en plena gira, bueno, empezasteis hace ya un año, ¿no? Sí. 30 de noviembre, has dicho. 30 de noviembre cumplimos un año del primer volumen. Que no está nada mal. Sé vuestra fecha próxima, que es el 9 de noviembre, o sea, ya. Mañana. Mañana, Dios, no sé en qué día vivo. Mañana, en la Casa de la Cultura de Navacerrada. He visto a las 7 y media de la tarde. ¿No? Ahí estará. ¿Qué plan tenéis? ¿Cómo lo vais a hacer? Supongo que será un concierto más. Pues no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque vamos a ver cómo llegamos primero. O sea, que no sabemos cómo vamos a ver. Navacerrada está aquí al lado. Ya. Pero para ir cargado, no. No, ya, eso sí. Sí, bueno, es un pequeño teatro, un centro cultural. Que, bueno, tenemos piano de cola y tal. Y es un piano antiguo, así que yo he tocado varias veces ahí. Y, bueno, suena muy bien, está bien. La acústica está bien. Sí, y el piano está muy bien puesto a punto, ¿no? Porque está restaurado y así bien. Y, bueno, es un pequeño teatrito que hay en el pueblo. Bueno, pues mañana eso citamos a todo el mundo que esté aquí, que huya de la suciedad de las calles de Madrid y que se vaya para Navacerrada para veros en directo. Estaba yo preguntándome que si vosotros hacéis versiones de tangos, de fados, de canción francesa, mexicana. Es adaptarlo a un piano y una voz. No tiene que ser nada fácil. Yo no lo veo tan complicado. No sé, yo a ignorancia máxima. No lo sé, la verdad es que es más fácil hacerlo que pensarlo. Lo piensas y dices, vamos a hacer esto. Y al final, mira, ya está hecho. Quería decir que, bueno, que aparte del concierto de mañana tendremos no sé cuántos... Sí, la semana que viene tocamos el 14, el jueves 14 en La Grándola, en Lavapiés, y el domingo 17 en El Despertar, también en Lavapiés. Vale. Y luego hay muchos que siempre están por el centro de Madrid y tal. Sí, tocamos todas las semanas, dentro de poco en La Rioja, también. Ah, bueno. Pero bueno, en Madrid, a lo largo de noviembre y diciembre hay bastantes fechas. Todas las semanas tocaremos hasta Navidad. Todas las semanas tocaremos... O sea, que el final dos es más fácil. Sí, es más fácil, desde luego. Decir que todas las fechas, imagino que las actualizaréis en vuestras redes sociales. Sí, en Facebook vamos haciendo eventos de todas las... Esto es, y de hecho, vuestro Facebook es Arturo Ballesteros y Tania Ruz. A revés, Tania Ruz y Arturo Ballesteros. Tania Ruz, las chicas primero siempre. Claro. Tania Ruz y Arturo Ballesteros. Y luego Twitter te pueden seguir a ti, que estás por allí. Y bueno, si no, que os busquen en Google, que pongan los nombres, que seguro que aparece toda la info de todos los conciertos. Si nos buscan, nos encuentran. De momento, mañana, como hemos dicho, la Casa de la Cultura Ana va cerrada a las 7 y media. Un dúo de Bustipiano, de Tania y Arturo. Así que chicos, ha sido un placer. Gracias, seguramente. Y nos vemos con el acústico. Bueno, me acuerdo, es cierto. Gracias, ven cuando quieras. Pues vamos a empezar. Hola, hola, hola. Con... Pues no lo sé, ¿con qué vamos a empezar? ¿Esa? ¿Ya? ¿De primeras? No. Pues tenemos aquí una incertidumbre. Venga, vamos a empezar con una. Pues yo creo que... Pues yo creo que... Venga, La Fulie, que es esta canción así tan bonita. Es una canción francesa, pero que en español también existe, aunque no tiene nada que ver, que en español es amor de mis amores. Así que mezcla francesa con mexicana, o no sé de dónde es. Adelante, cuando quieras. La Fulie, que es esta canción así tan bonita. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el cariño de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernemente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras en la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo soportarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no he cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme. Amor de mis amores, si dejaste de quererme. ¡Gracias! 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 Cuando quieras. Dice que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dice que no comía, no más se le iba el puro tomar. Jurán que el mismo cielo se extremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos ahora? ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un bolero muy bonito que se llama Yo vendo unos ojos negros. Sí. Cuando quieras. Yo vendo unos ojos negros ¿Quién me los quiere encontrar? Los vendo por embuceros Porque me han tratado mal Ojos negros traicioneros ¿Por qué me miráis así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches les paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y todas las noches les paso Suspirando por tu amor Más te amo yo 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 Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Y todas las noches las paso Suspirando por tu amor Gracias, gracias, amado público Bueno, pues vamos a estrenar una canción Sí, vamos a estrenar una canción muy bonita Que se llama Karma Que habla de esto, del karma Por hacer algo así un poquito más original Esperamos que os guste ¡Gracias! 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 Me acude camino a la conciencia Y al recuerdo con distinta vida En cada relación que experimento Hay un reencuentro con un alma amiga Que a veces hay heridas por medio Que no cierro hasta sanar por dentro Si el bucle se repite sin saber parar Sin saber, sin saber parar Sin saber, saber, parar Sin saber, saber, parar sin saber parar, parar. Un recurrente me molesta, miro atento a la repetición, ahí está la llave del problema que otras veces no se vio. Observo sentimientos y emociones que se muestran, quiero o no, hasta reconocer hacer lo mío comprendiendo la lección. Sin saber parar, sin saber, saber parar, sin saber, saber parar, sin saber, saber parar. Desde el amor yo creo mi presente, mi deseo, mi misión, consciente a cada paso que me guía, a mí será quien soy yo, para ante alguien que marque la experiencia por la que quise volver, para vivir consciente en este mundo que bien me quiso acoger, sin saber parar, sin saber, saber parar, sin saber, saber parar, sin saber, saber parar, sin saber, parar, sin saber, saber parar. Sin saber, saber parar, sin saber, saber parar. Sin saber, dirá esa llave, Sin saber mirar, sin saber, saber parar. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir. ¿Con qué nos vamos a despedir? ¿Con qué? Con una canción de Chabuca Granda, La flor de la canela, que seguramente ya conocerán, de María Dolores Tradera. Pues, para todos. Déjame que te cuente y me déjame que te diga la glacia del ensueño. Que busca la memoria del viejo tuente, del río en la hoja medalla. Déjame que te cuente y me déjame que te diga la glacia y me déjame que te diga la glacia del ensueño. El viejo puente del río en la nameda Que la tundines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba la isola y a su paso llevaba Aromas en la zona que en el pecho llevaba El puente de la aladera menudo bien la lleva Por la vereda que se eslemente al rimo de sus caderas Recorría la risa, la risa del río El viento la alababa del puente de la lamuda Déjame que te cuente, no hay de pa querés yo, digamos Tu pensamiento, a ver si así despiertas del sueño, del sueño que detiene moreno tu sentimiento. Aspirase la visura, queda la flor de canela, adomada con cadmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente, engalana la alameda, y el río acompañará. Tus pasos por la vereda, y recuerda que... Jatumines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Derramaba el izola, y asumaba su llevada, aroma sin mistura, y en el pecho llamaba. Del puente a la alameda, menudo bien la lleva por la venera que se exclemente, al rumbo de sus caderas. Recogía la risa, de la brisa del río, y al viento la lanzaba. Del puente a la alameda. Del puente a la alameda. Del puente a la alameda. El puente a la alameda.